Cuando toca, toca Vio la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Tito a mi ya en el janguejo Marihuana y fumateo El laico y lo teo, teo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Hago el diente contigo El laico y lo teo, teo